Estamos de vuelta en CNC Noticias, gracias por continuar con nosotros, ya está aquí en nuestro set, Don Eber Carvajal, empresario y una persona que la hemos visto muy activa y nos va a decir cuál es el papel que está tomando dentro de la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, que es el bunoy, no sé si será moda, no sé lo que está pasando pero el ingeniero se metió una repuntada hoy en las encuestas, unos dicen que no creen en las encuestas pero las próximas elecciones lo dirán. Don Eber, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches Andrés, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los cartagüeños. Don Eber, ¿por qué decidió estar en la campaña de Rodolfo y ya hay sede? Lo hemos visto ya con camisetas, gorras, ¿cómo llega el ingeniero por acá? A ver Andrés, es una historia un poco larga pero se la voy a resumir. Aquí hay conmigo muchos voluntarios rodolfistas, aquí somos líderes voluntarios y esto arranca hace tres meses aproximadamente, yo soy seguidor del ingeniero hace aproximadamente año y medio y lo sigo en las redes y cuando ya se define que él iba a ser candidato y se inscribió como candidato entonces arrancamos con la campaña. En un grupo de amigos cartagüeños nos dirigimos a donde la doctora Judi Cartagena que es la representante del Quindío a nivel regional y luego hicimos el empalme con Iván Arboleda en Cali que es el director a nivel Valle del Cauca. Y comenzamos y se dio la necesidad que se necesitaba un coordinador en el norte del valle porque el departamento es grande y te lo dividieron en tres sectores que fue sur, centro y norte del valle. Entonces aquí quedé yo como coordinador de Cartagena y Norte del Valle Andrés. Pues uno diría bueno, aquí hay petristas, de la gente de Fico, de Fajardo. ¿Por qué escogió meterse con el ingeniero Rodolfo y por qué no de pronto con Petro o Fico? A ver Andrés, yo soy un comerciante y me rebusco la vida del día a día en Cartago Valle y soy un ciudadano del común como la gran mayoría de los colombianos. Respeto mucho las demás campañas y creo que tenemos el derecho constitucional a pertenecer a una o a la otra, cada cual defendemos nuestros intereses. Y veo en el ingeniero Rodolfo que es una persona coherente con sus dichos y creo que para mí y para muchos rodolfistas que nos están acompañando él puede hacer lo que nadie ha hecho por Colombia, ¿sí? Cero corrupción que es el problema que nos tiene hundidos a todos los colombianos. Yo creo que después de que haya cero corrupción y tengamos platica en el Estado puede haber buena salud, puede haber buena educación, pueden haber buenas carreteras. Eso es lo que necesita Colombia. No cree usted, don Eber, que de pronto lo de Rodolfo es más boom, no cree que es más moda, no cree que es más llevar la contraria, porque el país está dividido. Petro o Fico, eso se dividió ya este país. Y como la gente no quiere ya ni irse para un lado o para otro, no es la efervescencia como el ingeniero habla así, chavacán, como dice que yo les voy a quitar el tinto y el tono, y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no será más por la efervescencia que lo que realmente va a ser? No, Andrés, a ver, aquí hay que respetar los conceptos de todo mundo. En mi caso particular, yo estoy de acuerdo con lo que él dice y pues yo no quiero más ni allá ni acá. Yo pienso que lo que él dice es lo que necesita el país, cero corrupción, cero impunidad, no mentir, no robar, respeto a los demás candidatos, no me gusta estar peleando con nadie, cada cual hacemos la campaña a nuestro modo. Y hombre, pues puede ser efervescencia como usted dice, pero no, yo creo que aquí las personas se están manifestando y cada día y hasta noche hoy amanecimos muy contentos que crecimos más en las encuestas y vamos a ver, yo creo que nos metemos a la segunda vuelta, Andrés. ¿Cómo le parece? ¿Tienen sede? Ya hicieron caravana, caminata y demás, y vemos también muchos jóvenes. ¿Dónde están ubicados y cómo están haciendo para trabajar? A ver, Andrés, la sede se hace porque fue una reunión de un tinto con seis amigos cartagüeños, también comerciantes, Andrés, y entonces me acompañaron a la ciudad de Armenia a reunirnos con la doctora Judit y decidimos abrir una sede para que todos nos centralizáramos y nos uniéramos en una sola parte y aportamos algunos dineros y alquilamos un local en la calle séptima número 471 y comenzamos y después reunimos y le hemos pedido a muchos comerciantes, Andrés. Aquí nos han aportado ingenieros, abogados, gente campesina, Andrés. Han bajado del Águila, del municipio de Anzermanueva, hay unos líderes impresionantes, aburridos también con todo lo que nos pasa a todos los colombianos. Y esto ha sido una campaña de aporte voluntario de cada uno, de 200 mil, de 100 mil. Últimamente nos regalaron, me quedé aterrado con una señora que me regaló 100 mil pesos en el almacén, aportando a la campaña para publicidad. Esto ha sido, Andrés, así. Aquí la campaña de Bucaramanga no nos aporta un peso. Nos centralizamos, vino y nos trajimos la doctora Mara en Castillo, inauguramos la sede con ella, se fue muy contenta y muchas gracias a los cartagoños que nos acompañaron ese día. Don Aver, ¿hay algún político con ustedes acá en Cartago, detrás de ustedes? Andrés, le voy a ser muy sincero, ni un político tenemos, nosotros somos, todos somos líderes, somos comerciantes, aquí no hay ni un concejal, nadie, Andrés. Ni, tampoco, también quiero aclarar, yo no estoy haciendo proselitismo político, yo no quiero aspirar a nada, ni voy a aspirar, ni tengo intención de aspirar a nada. Simplemente el único objetivo, claro, es aquí, llevar al ingeniero Rodolfo Hernández a la presidencia de la República. O sea, que de todas las campañas que hay, esta sería la más independiente. Sí, nosotros, créanme, Andrés, que nadie, nadie, yo se lo puedo asegurar que estoy coordinando la sede, estoy coordinando la campaña, aquí no me reúno yo con ningún político, ni nadie está detrás de nosotros. Bueno, muy bien, don Evero, nos vamos terminando, ¿qué actividades van a tener los próximos días? ¿Qué están haciendo? Andrés, nosotros en este momento estamos repartiendo, mandamos a timbrar 30 mil volantes con educación de cómo enseñarle a votar a la gente por el ingeniero Rodolfo, en esas estamos, y esperamos, pues, en el transcurso de esta semana acabar de repartir, y ahí terminamos, Andrés. Ya, pues, las reuniones son muy privadas, ya es lo que nos diga la gerente general del partido, que es la doctora Socorro, esposa del ingeniero, y, pues, ya seguir las indicaciones de ellos. Bueno, hay que esperar, don Evero, muchos éxitos, hombre, para que aquí hay de todo, por Fajardo también hay gente, o sea, que aquí en Cartagüey, de petristas, fajardistas, rodolfistas, bueno, los de Fico, ¿cómo los llamamos? Fico, pues, no sé, ahí el diminutivo de Federico. Don Evero, hombre, muchos éxitos también, que le vaya muy bien, me gusta mucho lo que acaba de decir, respetando lo que piensan los demás, si hay alguien que tiene su oficha en el carro, con Fico, con Petro, déjelo quietecito, no se lo dañe, no lo insulte, no le dañen la valla, cada quien verá por quien vota, tiene sus gustos, y también sus intereses, personales, familiares, grupales o sociedad, hay que respetar o no, don Evero. Así es, Andrés, primero que todo, el respeto, esto es una democracia, estamos en una fiesta electoral, no, Andrés, hay que respetar, si otro es de otro, apoya a otro candidato, venga, compartamos ideas, respetémonos, y, hombre, necesitamos espas para este país, Andrés. Muy buen mensaje este último. Pausa, y regresa Sebastián Bedoya, con información de entretenimiento, deportes, pan de vida, y mucho más. Esta es la edición central de CNC Noticias. Ah, bueno, les recordamos a las madres, aprovecho también, a las madres que se inscribieron el domingo, los esperamos después de las 3 de la tarde, en el Club del Río, solo las que se inscribieron, porque recuerden que ese era el compromiso, inscritas, por si llegan allá, pues no pueden entrar, si no están inscritas al evento del Día de la Madre. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!